Estoy acá, lavando mi auto Y pensaba, qué buen plan que tuvo el oponente Es buenísimo Pero así es el análisis Mirás el objetivo que quería, que tenía en mi mente Cómo, qué bien que lo hizo Lo hizo bien Como los narcisos, por lo menos, igual Para que vean que sí Los narcisos son canales del satán, obviamente La realidad Que le hizo perfecta Creó un odio entre hombres y mujeres Hizo que el hombre, con la masturbación y la pornografía No necesitara buscar una mujer Para cuidarla Perdida todas esas cosas de la masculinidad El cuidar, el proteger, etcétera Después Puso un montón de promociones de tonteras Puso bailar a la gente Así, tipo monigote Que todo Metió lo de la social media Para que todo el mundo se crea famoso Y maravilloso Y la gente hablando Como si son psicólogos de 5.000 años de experiencia Hablan y hablan y hablan La gente le cree Le cree Como que de verdad la conversación que están teniendo es exacta Increíble Increíble Es alucinante Es un plan perfecto Es un plan perfecto Y si ustedes analizan a los narcisistas Ellos son los que Ellos son La gente que te entusiasma más en la vida O sea Que cuando te va a decir todo el futuro Te lo va a dibujar Te lo va a pintar tan precioso Y después Cuando llega la hora de la práctica Bye Es como mi casa Mi casa está divina De afuera Toda una fachada increíble Y adentro En vez de poner lo que ya venía Que tenía que poner Para que quede preciosa Y todo bien Le quiere poner Unas cosas horribles Que va haciendo la casa cada vez más chafas En vez de la cocina de madera La puso la cocina de De hormigón Así No sé Ni cómo se llama ese material Como No me acuerdo Pero no es de madera Como que todo ir Ir haciendo Que se vaya haciendo Todo más feo Así son los narcisistas Primero lindo Después feo La puerta linda Después adentro todo feo Y así es el oponente Y la gente débil Son Las basuras humanas Que Están Logrando Que ese plan pueda suceder Por la debilidad Por la falta de convicción La certeza La seguridad Por no tener personalidad Por dejarse influenciar Por no tener bondad Ni amor en el corazón Por jugar todo al revés Y por creer Que lo que le dicen es ¿Vieron que maravilla? Genial El satán Genial Genial Gracias a los débiles Así que ya Sepan de dónde viene el problema De los débiles Bye